Las obras de infraestructura que son de gran envergadura requieren de un gran esfuerzo económico y un convencimiento total de que el desarrollo de una región está en las facilidades que se le ofrezcan al ciudadano para su movilización a través de las vías de penetración y los puentes de intercomunicación con el centro del país. Y como es en este caso la cercanía con el municipio de San Martín y toda la región del Ariadio. Gracias a la gestión de nuestro gobernador, el arquitecto Dario Vázquez Sánchez, hoy contamos con un hermoso puente que costó cerca a los 12.500 millones de pesos que une al municipio de San Carlos de Guaroa con toda la región del Ariadio, San Martín y todos estos municipios vecinos que en un futuro no muy lejano nos va a comunicar con Mapiripán y San José del Guaviare. La cercanía de San Carlos de Guaroa con la capital departamental y los municipios que integran la región del Ariadio hace más atractiva la región para el desplazamiento del turismo y el intercambio de productos de diario consumo.